un gt r para valen que ganas de mejor esto bueno bienvenidos ya por fin tenemos nuevo video antes de nada voy a decir tres cosas tres cosas vale la primera es que este video no esta patrocinado por ella obviamente me han pasado la clave de brawk muchas gracias a ella pero este video no esta patrocinado esto lo digo porque obviamente me voy a decir no esta patrocinado luego la segunda cosa es que la... se me olvida la segunda cosa y ya la ultima la tercera es que si este juego os mola a seguir viéndolo por el canal simplemente que lo apoyais que lo machaquais entonces nada mas si queréis ver mas videos de este juego simplemente reventadlo espero que estéis suscritos estamos ya ROT highest to the top de nada Travis Scott por el titulo muy cerca del millón asi que nada vamos a empezar ya la aventura Need for Speed Hit vamos a estrenar otra cosa que lo tengo por aquí atrás boom y asi ya no me veis a ver en fin estreno croma que esto creo que esta muy guay de hecho ahora mismo se ve ahora mismo no se ve ahora mismo se ve mister rap danajito espete virus twitter facebook y nada esto es como una primera prueba ya os digo si se ve mal lo intentare configurar proximamente no se si me va a cortar la cabeza si se me corta el brazo si paso asi o si de repente hago asi y sale por aqui otro brazo la verdad no lo se osea esto es una prueba si os mola ya os digo repetiré haremos es que es un GTR tio es que de verdad yo llevo jugando a Need for Speed desde hace muchisimo pero cara en su dia no tenia conciencia del GTR y ahora mismo esta el R34 el R35 os he visto que hay mollon de coches en este juego y la mayoria osea han estado como en mi lista a hacer de naranjito y me flipa mucho porque voy a poder tunearlos voy a poder dejarlos como quiera y esto me mola sinceramente dificultad media por supuesto hombre no vamos a poder calentarnos ni fácil ni difícil que hace mucho que no juegas Need for Speed pero me han dicho que esta muy guay he leido reviews he visto que puedes hacer cualquier cosa de customizacion osea eso que estais viendo ahora mismo que es como un white body exagerado del Mercedes AMG GT si no me equivoco pero vamos basicamente es por esto el juego porque me molaria ver como quedan los coches y aparte de disfrutar esa esencia ese pero vamos basicamente lo que me mola es eso que realmente puedes dejar los coches exageradamente guapos asi que nada vamos a ver la vía pública no es lugar para carreras callejeras recordad lo que os digo si estais por ahi participando en este tipo 2000 years later no os vais a escapar vale crack eh tranquilo eh mastodonte fiera oh mama llevamos el Mercedes y tenemos detras un Z vale quintos tenemos Mustang no se que mas estoy viendo por delante eh tiene pinta de que esto es una carrera solamente de una vuelta porque tenemos 24% completado espera a ver poca broma que vamos ahora mismo a 257 km por hora vale vamos a cruzar buah que guapo tío los graficos la sensación de velocidad y esto que parece realmente los ángeles oh mama noo es sao eso es sao eso puede ser que sea de la película fall and furious vale voy a intentarnos desviarme vamos cuartos y nos saca bastante el primero esta flipao vale bueno a ver no tampoco importa nada eso se se pone luego eh tenemos detras la policia estamos en velocidad punta ahora mismo parece que le cuesta bastante para los chetao que vamos literal que el coche esta guapisimo pero no corre mas uuuh ha pasado lado dios me esta reventando el coche loco vale a ver no ha sido la mejor curva del mundo pero estamos muy cerquilla de ellos pero como se corre mas como se suelta el nitro hola chaval pero como se usa como se hace el nitro tio que no es bueno vale no voy a ganar si no ah que hemos terminado la carrera magnifica la primera carrera porque no tenia ni idea de como soltar el nitro creo que he pulsado todos los botones disponibles espérate que nos esta siguiendo super rayaste ahora mismo eh se ha liao se ha liao muchisimo esta reventao uuuh uuuh vale pues empezamos bastante bien osea no tenemos coche esta en el agua garaje de la familia libera uuuh vale vale se huele a eleccion de coche ahora voy contigo vale eh tranquilo elegir avatar uuuh totalmente de mi rollo a ver es que por aqui de mi estilo veo como varios creo que me voy a decantar por este estilo que me parece que es el que mas suelo llevar vale 100% nos lo pillamos hemos elegido este avatar que sinceramente hay que ponerle un nombre asi que espero que dejeis en los comentarios que nombre ponerle a ver esperad ehh formustander 65 que complicado esto es como elegir al principio pokemon voy a tirar al nissan solamente porque al fin y a cabo lo puedo dejar como si fuera un jdm ehh coches de drifting y me mola mucho soy muy de este rollo pero no de la realidad claro si no va pues yo creo que de una vamonos a la de la derecha que ha dicho McLaren va brutal los coches que hay eh me parece de locos vamos a ir a la de la derecha que al fin y al cabo es un circuito un peli mas cerrado quizas nos va a ir mejor vamble tenemos ya fuaa 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 chaval que guapos los faros me mola me mola me mola me mola me mola a ver si que es cierto que parece que se va un poquillo nada que ver con el mercedes que teniamos antes eh fuaa 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 ya lo vamos a reventar en la primera si que ya voy eeeh madre mia no se si es impecible el coche pero parece que no ha pasado nada estamos ya aquí R1 iniciamos vale vale lo tenemos ahí que guapo se ve me flipa muchisimo pero muchisimo eh vale hay unos planitos todos guapos y ahora se que si vamos a la carrera la idea es intentar avanzar esto eh lo maximo posible e intentar conseguir el maximo dinero posible que pases con mi colega se esta haciendo al coche nuevo si es de los tuyos ya estará medio rato hago carreras para novatos por si necesitas coger ritmo venga va primera carrera 3, 2, 1 vale buah genial brutal empezamos ya sexos me parece que la primera segunda le cuesta un poquillo vale aquí nos vamos a abrir vamos a intentar no cerrarnos mucho y no comernos ese árbol vale volvemos a la carrera vamos segundo fuaa va a estar complicado eh vale guay 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 pero el primero va a ser imposible de alcanzar tenemos que intentar frenar lo menos posible mas que nada porque esto es como un cut cuanto mas frenas es mas probable que al salir de las curvas se te vaya bueno aunque sea un juego pero al fin y al cabo supongo que realismo tiene que tener nos saca 200 metros el primero esta flipado vale me voy a abrir por aqui voy a intentar no frenar eso es salimos de la curva vale aquí me voy a abrir un poquillo mas tomamos ahi madre mia el buzón que baila casi la macarena vamos muy rapidos eh vale eso es guay 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 salimos recto salimos muy bien eh esta curva es la que mas me cuesta tío parece la mas facil pero es como que la corto demasiado ya directamente hago mi hueco 83% queda ya un par de curvas 500 metros guay no llegamos a primero ni de broma nos dará un premio por llegar segundo nooo segundo vale no 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 es que el primero parecia que estaba como super lejos no habia manera de alcanzarle keep call pide keep call pod de instagram y esta bum 7k ahí pim pam entre el pecho de espalda si si para ahi esta para ahi esta granajito brutal la manera de hacer spam eh vamonos a pillar nitro porque nos han comentado por el pinganillo que tenemos un par de bombona de nitroso ya que estamos vamos a conducir bien no? y aun lo ve es aqui no? uuuh has completado la conducción de prueba oye mientras llamo a mis contactos puedes ir a los callos hay una gasolinera de camino nos vemos allí tiene valvula descarga tio es que me parto de verdad eh jaja se pueden hacer donuts enserio? uuuh de verdad que sacada vale hemos marcado punto en el mapa vamos a ir a visitar a nuestra amiga aaa aaa amiga? voy a intentar conducir bien uuuh espera la proxima vale hemos llegado ya uuuh ahi esta uuuh de una hay que elaborarse una reputacion con abono en el campo que guapo esta es que me encanta ese color va va pues te sigo dale ana te reviento te reviento te reviento te reviento vale espera a donde? termina la carrera y hablaremos termina la carrera? que carrera? ah que tenemos una carrera ahora mismo hola hola que hay una concentracion aqui vale tenemos una carrera super importante para intentar ganar reputacion va a estar complicado va a estar complicado porque en el momento que llevamos ahora mismo de gameplay me he comido casi todas las vallas que hay y los stock frenazo en seco vale es de sprint osea esto es de punto a a punto b y terminar primero etiqueta naranjito claro ya que estamos 3 tups ahora viene el 1 hola que guapo pero venga que no puedo salir tan tarde que le pesa el culo a este coche nos metemos entre medio madre mia parece facil porque hemos adelantado a hey ana por favor vas conmigo o contra mi 17% hay que controlar hay que controlar el porcentaje a la izquierda pero es que nos no claro pero si me empujan hola chaval venga va concentracion vamos a intentar concentrarnos venga va 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 adelantamos séptimos estos atención que te adelanto por el lado izquierdo quinto madre mia como subimos en el escalon a ver si aqui nos comemos el menor uuuh me ha pasado un pelao puede ser que estemos alcanzando si 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 estamos en velocidad punta madre mia que pesaba que le pesaba el culo uuuh uuuh perdon 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 de verdad no no es mi no era mi intencion vale vamos segundo ana va a primera ana a ver o o contigo o contra ti pero no puede ser que estes en mi equipo y no me dejas ganas no 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 yo lo dejo aqui aparcado nada no te calientes bueno asi que nada mas lo vamos a dejar por aqui ya os digo ostres que viene la policia no podemos dejarlo por aqui espérate 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 marcha atras marcha atras si yo que lo habia dejado aparcado y todo guapo todo bien hay que intentar despistar a la poli en serio pues no esta viniendo lenta eh de hecho es que no la estoy ni escuchando menudo panorama que esta viniendo la policia no pero es que hola chaval a ver que yo solamente he hecho una carrera porque me han obligado realmente yo no queria de hecho he quedado hasta segundo la culpa es de ana va a estar muy complicado intentar despistarle espérate vale si soy yo hablamos luego ay uff osea ha sido buena ha sido buena esa maniobra eh vale un par de calles esta de aqui a la derecha eso es da igual uff osea hemos subido no se como y nos vamos a meter ya en el piso franco que creo que esta aqui delante abre r1 uff nos hemos escapado y no se como ah vale iba a decir me parece que veo solamente 0 fondos reputacion ganada ok tenemos 7k y multiplicador de alerta porque encima nos ha seguido la poli y atencion que subimos al al nivel 2 brutal vale tenemos por aqui óxido nitroso si queréis ver mas de need for speed simplemente dejadlo en los comentarios apoyadlo que sea un video que yo diga ok queréis ver la siguiente parte y ademas es que mi objetivo es llegar a tener el gtr r35 tuneado a mi rollo o bueno mas bien como el de narajito asi que nada mas nos vemos en la proxima y 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